La combinación de cebolla, miel y leche la convierten en un remedio milagroso para la caída del cabello debido a su alto contenido de azufre, que mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo, activa los folículos capilares y sobre todo revitaliza cada una de las siebras de tu cabello. Además, este remedio, si tomas una cucharadita al día, te puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea del cuerpo, disminuye la anemia, te alivia del resfriado, controla la hipertensión, previene las enfermedades del sistema nervioso y te ayuda a adelgazar y controlar tu peso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pela, lava y raya una cebolla morada mediana. Esta verdura es un antioxidante y antiséptico que contiene altas cantidades de azufre, sustancia importante para la producción de colágeno y queratina. Luego le agregas una cucharada de leche. Este lácteo contiene poderosas propiedades que nutren el cabello nuevo y evita su caída prematura. Después, con la ayuda de un colador y una cuchara, viertes el contenido a un vaso con la mitad de leche. A continuación, le agregas una cucharada de miel de abejas. Esta miel contiene sustancias que hacen crecer cabello en lugares donde antes dejaron de crecer. Mueves bien los ingredientes y listo, ya tienes tu mascarilla casera. Solo tienes que aplicarte en todo el pelo y cuero cabelludo, realizando suaves masajes circulares. Luego te cubres con un gorro de baño y lo dejas así durante media hora. Después te enjuagas con agua tibia. Este tratamiento, si es posible, puedes realizarlo en las noches.